Esta semana se celebra el Día Mundial del Bikini. El bikini está cumpliendo 73 años de haber sido creado por un ingeniero automotriz francés. La escasez de tela que dejó la Segunda Guerra Mundial fue la inspiradora de este traje de baño que en sus inicios apenas usaba cuatro piezas para su fabricación. Todas las mujeres en algún momento hemos pensado en si ponernos un bikini, pues yo hoy en día prefiero un enterizo, pues si voy a estar con mucha gente en un lugar público, prefiero un enterizo, si voy a estar en un lugar más privadito, si prefiero algo más chiquitico, pues para broncearme bien. Nadie como uno para conocerse el cuerpo, entonces yo creo que uno sabe lo que a uno en realidad le queda bien, el color que a uno le sirve, las cositas que le tapan de pronto, no los defecticos, sino algo que no nos guste de nuestro cuerpo, no nos haga sentir cómodas por lo que sea. Es quizás una de las prendas más difíciles de llevar, también de las más complicadas de elegir. Pues siempre me he puesto bikini, desde que estoy chiquita, además tengo una foto que estoy chiquitica, gordita y todo, y con bikini. Me ha encantado porque además me gusta mucho el sol, me gusta solearme muchísimo, entonces creo que la mejor forma de solearse es con un buen bikini. Pienso que ya rompimos esas barreras, es ponerse lo que a uno le guste, con lo que a uno se sienta cómoda, y cuando uno refleja esa comodidad, de verdad, que yo creo que eso es lo que uno transmite a los demás, entonces para nada, yo creo que todos nos podemos poner un bikini, además que las curvas y todos los cuerpos de las mujeres latinas, por todos lados, es divino. Luego de tener clara cuál es la silueta que más le conviene, préveselo y verifique si se siente cómoda. En cuanto a las tendencias, esto trae 2019. Lo que está en tendencia es el ochentero, el panty alto, lo buscan mucho por su horma, por horma la cintura, en varios estilos, lo hay strapple, lo hay de tiritas, lo hay en blusita, con boleros, ya es al gusto de la persona. Y si se pregunta de dónde viene su nombre, es del atolón bikini, un lugar del océano pacífico donde se hicieron las primeras pruebas con bombas atómicas, y es que ponerse esta prenda sí que es una bomba. Las chivas del llano, meten las narices en todo.